Nacen alrededor de 20.000 chicos al año en Mendoza. De esos 20.000 chicos, 3.700 nacen en este hospital. Con crisis económicas, con devaluación de la moneda, con todos esos, el número es impresionante. De esos 3.700 se agregan a unos 2.000 o 3.000 más en otros efectores públicos del Gran Mendoza y en otros efectores públicos de otros lugares de la provincia. De los 20.000, más del 60% se atienden en la salud pública. Y de ese 60%, más del 50% nacen en este hospital. Con este equipamiento se va a cumplir un servicio infinitamente superior al que se venía cumpliendo. Con mucha mayor eficacia, con mucha mayor eficiencia, con mucha más humanidad, si ustedes ven, para las mujeres, las habitaciones como están constituidas, cómo tienen dos salas para que su pareja o la persona que ella elija esté junto en el momento del parto. Con todo el equipamiento este de neonatología que es de primer nivel, que no lo tiene el sector privado, que haya bajado la mortalidad infantil sustantivamente, que venga bajando en los últimos años, tiene que ver con el trabajo, entre otras cosas, del Hospital Lagumayore. Gracias por ver el video.